Buenas tardes, gracias por la sintonía, esto es Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Muy buena esa musiquita navideña, Fran, me gustó, para ponernos en ese ánimo, que no sea solamente por los tapones, que nos acordemos que estamos en diciembre y en navidad. Los tapones y las tiendas, la locura en la calle Giselle, o sea, justamente vengo de la calle y vengo sofocada, de verdad que sí, pensé que no llegaba el día de hoy. Yuli, y la montadera de arbolitos, tú pusiste el tuyo. Bueno, yo puse el mío, después que duró un mes completo, las fundas en un lado, el arbolito solo con las luces, primero solo, luego otra semana con las luces. Pasó el mes entero, ya me decidí y lo instalé, pero como tú sabes, mi amada, querida Cava, Cava es mi perra, señores, se comió toda la parte de abajo del arbolito, se comió las luces, la extensión, unas bolas, el telar, y bueno, y ahí estoy, se llevó el lazo. Tiene buen estómago ella, por lo menos, eso no se puede negar. Estamos recomponiendo el arbolito de nuevo, así que... Bueno, yo no lo he puesto, lo cual indica que lo vengo quitando como en febrero, pero nada, vamos a verlo como una actividad fitness, uno se mueve, sube. Claro que sí, es parte de estar activos. Eso es un pasadilla, señores, poner el arbolito y quitarlo, es un pasadilla. Mucha gente lo hace con un traguito, una cervecita, en tu caso una Cava, pero te traje un artículo, Yuli, que de verdad, creo que desde hoy, desde hoy te voy a traumatizar con tu consumo de alcohol. Ay, Dios mío, pero mi consumo de alcohol es ligero, Gisely, es los sábados, los sábados es una forma de relajarme. Hasta los sábados puede afectar tu ganancia de masa muscular, algo tan importante para ti. Voy a seguir en el chasis. Bueno, nada, pero hablando de eso, señor, está bien, vamos a no ser tan estrictos. Estamos ya finalizando el año, hemos trabajado por nuestras metas, en algunos casos las hemos logrado, en algunos las hemos logrado, en algunos tal vez nos hemos quedado por mitad, pero eso no importa, tenemos más meses, tenemos ya un calendario completo que se abre en enero de 12 meses más para poder lograr esos objetivos que hemos planteado, no solamente en lo que es nuestra parte profesional, emocional, familiar, sino en la parte física, que creo que es la meta 1A que uno va escribiendo en esa lista de las cosas que voy a hacer el año que viene, siempre está rebajar, empezar el gimnasio, mejorar la salud, aprender a comer. Entonces son metas muy, muy generales y no importa que en forma uno esté, uno siempre quiere un poquito más en el caso de las personas que ya hacen ejercicio. O mantener eso que ya logramos, Gisely, porque también eso es importante. Uno a veces está enfocado a un objetivo, lo logra, y de repente ya lo logré, entonces en poquito tiempo perdemos todo ese esfuerzo que hicimos. Exactamente. La idea es también aprender a mantener el resultado, las estrategias, las cosas que podemos utilizar para lograr esos resultados y siempre se puede evolucionar para mejor. Julie, hablando un poquito de ese tema, tenemos aquí en cabina a nuestra familia de Goldstein, que bueno, por muchísimos años nos van a decir ahora las chicas representantes allá, tanto de Blue Molly 360. ¿Cuántos años tiene este programa estrella de Gold's Gym que ha transformado tantos cuerpos, que ha llenado de autoestima a sus participantes, de esa sensación de logro? Tú los ves en sus caras, tuve la oportunidad de conducir un evento una vez hace un par de años y la verdad que es increíble cómo se emocionan cuando le dan esos premios. Yo pienso que para ellos ese logro vale más que les regalen un premio metálico, cualquier cosa, sino ese logro sobre sí mismos, superarse. Realmente llegan a un logro metálico, pero en base a ese logro que ellos hicieron con su cuerpo en esa consecución de metas que estábamos justamente hablando hace un momentito. Lo que te digo es el reconocimiento público que ellos tienen de ese trabajo, de ese esfuerzo. Y ese cambio que logran. Ese antes y después. Así que Body Transformation, así mismo como lo dice su nombre, es una transformación del cuerpo, pero yo creo que también de la mente, porque salen cambiados con su actitud sobre sí mismos y sobre la vida, de que sí pueden lograr las cosas si utilizan las herramientas adecuadas. Y es un cambio de hábito también, Giselle, porque para tú lograr esas metas en ese corto tiempo, porque realmente es un tiempo corto, pues tú tienes que mejorar realmente tus hábitos y mantenerlos para quedarte con ese supercuerpo que lograste. Pues nada, Julie, tengo para contarte que aquí en nuestra cabina nos acompañan las bellas chicas Aileen Mesa, gerente de operaciones de la sede 360 de gimnasio Gold's Gym. Y también está con nosotros Kenia Santana, quien es gerente de programas especiales allá mismo en 360 Gold's Gym. Y bueno, también nos van a hablar de Blue Mall, todas las ofertas que tenemos en ambos vigentes hasta el 31 de diciembre. Chicas, bienvenidas a la cabina. ¿Cómo están? Gracias, Giselle, por invitarnos, por tenernos aquí. Estamos en representación de Gold's Gym, como dices, de nuestra marca de gimnasio que tiene ya más de 23 años en el mercado. Estamos por aquí para hablarles un poquito sobre lo que bien dices, que es un cambio para mente-alma, el Body Transformation. Así es. Entonces, vamos a ver, pregúntame todo lo que necesites. Arrancamos. Bueno, Kenia y Lynn, primero, cuando hablamos de Body Transformation, ¿cuáles son las personas que pueden acceder a este programa? ¿Cualquier tipo de persona, con cualquier condición, lo puede hacer? Claro que sí. ¿Entiendas qué condición de salud, edad? Cuéntanos un poquito de esa parte. Eso realmente se evalúa. Si tiene una condición de salud, nosotros tratamos de primero hacer una investigación previa con el mismo cliente y validar si realmente puede o no realizar el programa. Por eso se envían a hacer análisis previos antes del inicio. Entonces, dependiendo de, se le da la inclusión al programa. Claro. Y eso es lo mandatorio, no solamente dentro de un Body Transformation, sino en cualquier momento que empecemos la actividad física. Porque muchas veces un descontrol hormonal, un problema de glucosa, un problema en las enzimas hepáticas nos puede hacer que no podamos ver ningún cambio. Entonces, debemos primero conocer por dentro cómo está el cuerpo. Entiendo también que hay una evaluación médica para realmente, no solamente las analíticas, sino que hay una evaluación de un doctor que evalúa, por ejemplo, tu cuerpo, cuáles son sus objetivos de salud y demás. Claro. Nosotros contamos con un equipo de médicos calificados, médicos, verdad, graduados de medicina, que están haciendo las evaluaciones previo al programa. Ellos te hacen evaluaciones de, como dice Kenia, de las analíticas médicas y también hacen evaluaciones a nivel corporal, a nivel de grasa. La antropométrica. Exactamente. Ahí vemos en el caso de los pliegues, donde está la mayor cantidad de grasa en cada persona. Exactamente. Las medidas. Y el peso. Exactamente. Claro que sí. A partir de ahí, entonces, ¿se le hace un plan individualizado a cada persona? Sí, es semi-personalizado. La persona tiene, se le hace de acuerdo a los niveles que tiene, verdad, de grasa y el peso, los objetivos que quiere lograr, se le hace la rutina. La rutina generalmente es ya estándar de nuestro gimnasio, pero sí es para todo tipo de objetivos. O sea, tú puedes llegar con sobrepeso y también puede ser para mantenerte. Ok. Y también puede ser para aumentar. Exactamente, para aumentar. Hemos tenido casos de personas que, por ejemplo, allá llegan y me dicen, no, pero que yo no necesito eso porque yo estoy muy delgado. Soy una persona... Entonces, se le sugiere que gane masa muscular. Exacto. Se le sugiere que gane masa muscular junto con nuestras nutricionistas que están para eso. Se le hace, conforme a la evaluación, se le indica una dieta y una suplementación que son indicadas por las nutriólogas. La suplementación cabe destacar que no son por los instructores, sino las nutriólogas. Eso sí es importante. Sí. Le indica al socio, como nosotros le decimos, qué debe de tomar, qué debe de ingerir y en qué momento para poder, entonces, obtener ese objetivo que desea. Eso está muy bien. Hay personas que han aumentado y han sacado cuadritos y todo. Tienes que ponerte en eso, Julie. Yo creo que sí, me voy a poner en esa. Porque esta mujer vive con una fobia de que está flaca. No, ella lo logra. Sí, yo vivo peleando o así. Y todo el mundo queriendo rebajar. O sea, que ponte ahí en tu body transformation. Yo creo que sí que voy a tener que ponerme en eso. Mira qué importante es lo que dice Kenia, Julie, de que los suplementos no lo pone el entrenador. No debería ser así. Ni la alimentación, Gisela. Claro, porque esto tiene que basarse en la analítica médica, lo que pasó, lo que vieron los resultados de estas personas, de qué está deficiente y qué no. Porque muchas veces se le agrega un suplemento y a esta persona lo que está es hipervitaminándolo. Entonces, debe tratarse con un médico todo lo que es nutrición y suplementación. Frank nos marca una pausa, ¿verdad que sí? Ok, cuando regresemos, chicas, vamos a seguir hablando de lo que es el programa Body Transformation y la oferta especial que tienen, que eso sí es importante para que les salga más económico. Y ya desde ahora saquen esos chelitos porque hasta el 31 pueden pagar. Hasta el 31 de diciembre. Ya, después de ahí tienen que pagar precios full. Así que vayan anotándose y sobre todo tienen cupo limitado. Así que vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Radio Fit, el mundo del fitness en tu radio. Julie, ¿cuándo es que vamos después de aquí? No, mi amor, vengo. No, pero voy para otro lugar. Por eso es que mis sábados son pasadillas bailables, mi amor. Yo llego a mi casa ya a las 9 de la noche, 8 de la noche, ya muerta, molida. Bébete tu café y seguimos. El fitness es para todos.